El tercer bloque, amigos de Implicados en la Tarde. Mirá qué linda la merienda que tenemos hoy. Tenemos merienda de chocolate caliente y pastelito. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó la producción? Sí, sí. Gracias, Urma. Quiero agradecer a Noelia Álvarez que estuvo ayudándonos. Y también a Lu, que también nos estuvo ayudando. A Vicky Bainstack también nos estuvo ayudando con todo lo que es la decoración. A Meli también. Miren qué lindo. ¿Quieren, chicos, chocolate caliente? Vamos a repartir, vamos a repartir. Se van a llevar los pasteluchis. Nosotros vamos a agradecer con unos pastelillos de chocolate caliente a la gente que está aquí en nuestro estudio, que generalmente nos poncha bastante bien. En primer lugar vamos a ir a darle a Helms. Ah, no, a la señorita del estudio. Sí, primero a la dama. Pero primero a la dama. Primero a la dama. Es la señorita. Vamos, rapidito. Rapidito, vamos, rápido, rápido, pastelito. Rapidito, Helms. A la otra señorita hay que ir a darle también. Toma, Helms. Tébese. Acá está Victoria Weinstock. Sí, muy bien. Ahí está, la tal. Que es quien nos deja, intenta dejarnos lo más bonito posible. Iba a agarrar justo el de más abajo para que se caiga todo el pastelito. Helms también le vamos a dar un pastelito. Ahí está Melisa. Ahí vamos, muy bien. Y por último al señor Moscar, que no sé con qué va a agarrar el pastelito porque tiene sus dos manos ocupadas, como vemos, en este... Claro, él se autoponcha. Él es crack. Él se autoponcha. Ahí va. Ahí va. Gracias, chicos. Feliz 25 de mayo. Feliz 25 de mayo. Bueno. Bueno, no estamos solos, chicos, en este momento. No, miren con toda la gente que estamos. Yo voy a tomar un poquito. Dale, dale. Servite. Sí, igualmente. Y le vamos a agradecer también a Siboney, ¿eh? Ah, obviamente. Como siempre. Porque yo todas las mañanas me tomo un café, Siboney. Pero hoy hay chocolate. Es verdad. Bueno, no estamos solos en este tercer bloque. Esta merienda la vamos a compartir con dos bailarines que van a venir a mostrarnos su arte, pero también a, bueno, tratar de sacar algo de estas dos pataduras. Estamos hablando de Rocío y de Ariel. Fuerte de aplauso para nuestros bailarines. Bienvenido, Rocío. Bienvenido, Ariel. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Por favor, pónganse cómodos. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, muy bien. Siéntense. Si quieren un pastelito. Si quieren un poquito de... Sí, 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 sí. Permiso. Sí, 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 sí. Bueno, que bien, acá se ha puesto la producción. Se ha puesto la producción. Veníamos de dos semanas sin merienda los viernes, pero bueno. Lo que pasa es que nos hicieron a dieta porque veníamos antes, comíamos muchas facturas. Por eso está medio flaco acá en la sombra. Sí, sí, sí. Antes nos comíamos muchas facturas y, bueno, nos dijeron, chicos, corten con la factura. Un poco de dieta. Y ahora volvieron. Cuando llegamos nosotros, que yo esperaba un minito, igual, pero claro. Sí, no, eh, si no... Todavía hasta ahora, ¿no? No, no, sí, está bien. Es medio complicado aquí. El locro, el locro también. El locro es rico. Pero en el locro hay un baño cerca por acá. También. Sí, sí. No por aquí. Uno para muchos, pero bye. El corazón es chico, pero... El lugar es chico, pero el corazón es grande. Chicos, ¿cuánto hace que bailan juntos? En realidad juntos hace poco. Bien, bueno, no importa cuánto hace que bailan separados. Hace separados y más. Yo bailo hace, no sé, 7, 8 años, más o menos. Que fui al norte por primera vez y me enamoré del folclore. Hiciste el recorrido tradicional de Salta. Jujuy, cuando volví vi que tenía ganas de aprender a bailar y me llevaron con una profesora y ahí arranqué. ¿Ariel? ¡Wow! Muy bien. ¿Yo como bailarín independiente? Sí, independiente. No, yo se ponen de 3 años que bailo. Lo que pasa es que me gustaba el folclore, ¿no? Sí. De antes. Y después, un día llegué, yo venía viajando, ¿viste? Mochilero ahí como... Se ve medio hippie. No, no, está bien, pero yo estoy bajo un disfraz de una persona. Vamos por la cámara y contamos experiencias. Bueno, entonces cuando llegué acá dije, voy a aprovechar, voy a poner a pelar un poquito del folclore, que me gustaba mucho. Y me quedé, ¿no? Hace 3 años y me quedé, nunca más me fui. ¿Por qué? Me enganché. Porque el folclore es algo como lindo, ¿no? Como que viene... Está en las raíces. Uy, se siente. Yo creo que sigue, ¿eh? Lo sienten como que está medio, digamos, a un lado, porque yo también tuve la experiencia que tuviste vos en el norte. Por suerte caí en la Semana Santa, a Iruya, donde se hace la fiesta en la cancha de fútbol, que es un esperote. Después terminan todos bailando, ¿no? Pero uno viene acá y no tiene idea dónde puede ir a bailar, porque, digamos, o si me dio el mismo si preguntás. A chicos y saben bailar folclore, te dicen que no. Hay como... ¿no? El tango está un poquito más... El turismo lo invadió un poco más y por eso es más conocido. Igual el folclore, yo creo que ya hace como 15 años. De hecho, el Yuna, la carrera de Yuna, se creó hace más o menos 15 años por ahí. Y hay como una renovación, ¿eh? De generación. Hay muchos músicos nuevos. Porque yo cuando te hablo de peña, vos también, si nos vemos en la peña. Bueno, hay mucha gente joven, ¿no? Que está entrando. Muchísimas. Te digo, hay peñas más tradicionales, como también hay peñas más jóvenes con otra onda, ¿no? Nosotros vamos a esas peñas, digamos, que está lleno de peñas. Yo sé vos, todo el día, ¿eh? Mi hermana una vez... ¿Vos es peña? Sí, peña. Pero están lindas las peñas. Claro. No es la peña esa típica, vamos a decirle a la gente, ¿no? Claro. A esta cámara tengo que mirar. No es la peña esa de que vos vas y capaz te aburrí, ¿no? No, no, no. Que bueno, a uno le puede divertir. No, lindas peñas. Es como ir a un boliche, pero una peña. Es lindas, claro. Sí, lindo, está bueno. Hubo una vuelta que mi hermana agarró y dijo, la voy a llevar a mi abuela. Uh, ¿para qué? Hasta las cuatro de la mañana no se la podía llevar a mi abuela. Estaba la peña. ¿Estaba ebria? No, no. Ah, la abuela no. Bueno, la abuela. Papá que se había amado, se había amado. Se había entrado. Ah, bueno, entonces, claro, viene por descendencia. Sí, sí. Bueno, ¿ustedes fueron a alguna peña alguna vez? Acá no. No, no, la verdad que no. La verdad que no. Fui, bueno, en el norte sí. Hay propuestas, hay propuestas. Y también fui en el sur. En el sur también hay peña. No me acuerdo de algunos hermanos que tocan, porque ustedes son muy conocidos ahí en el sur. Y ahí es donde, digamos, en el sur, es donde me llamó la atención. La gente joven, pibes chicos, pero más chicos, digo, de 20 años bailando de una manera que, guau. Y vos, Carlito, ahí, acodá una barra tomándote un vino sin poder sacar a bailar absolutamente a nadie. Claro, no pasa eso. Porque no sabía nada. El fantástico, no se puede encarar, digamos. Así que hoy no me voy a ir sin saber unos pasos. Por favor, por favor. No sé si queda un poquitito. Pero, por supuesto. Un poquitito. Porque si no, no podemos. Vamos a parar, no sé. Dale. Aparamos, no sé. Si no, al fin y al cabo, hijo, no me puedo levantar una mina. Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí, decime. En Las Peñas está lleno de chicas, ¿eh? Sí, ya que vi. Pero me quedé ahí a jodar como un paparata. Y también hay chicos, ¿no? Para ella, claro. Claro, obviamente. Y es un momento lindo. El momento del zapatillo, ¿no? Qué gran seducción. El momento donde está la seducción del hombre, ¿no? Sí, pero ahí te quedás como un charro. A mí me pasó en el norte que me decían, dale, porteño, levantá polvo del piso. Dale, porteño, qué feo. Claro, ya estamos mal. Siendo porteños, ya venimos mal, ¿no? Porque no somos como de ahí, entonces hay como algo, puede ser, ¿eh? Música, maestro, por favor. A ver, mostrario. Vamos a ver un zapateo y un zarandeo para las chicas. Está muy bien. ¿Arrancamos con qué? Lo del zapateo. Está bueno. ¿Te gusta el zarandeo más que el zapateo? No sé. Hay gauchos y gauchos. Según en dónde. Según para qué, no estamos bien, vamos con el zapateo. Hay gauchos y gauchos. Bueno, el zapateo básico, viste, habrás escuchado eso de papita, papá, ¿no? Sí, claro. Bueno, el 1, 2, 3, 1, 2, que es el ritmo, ¿no? La cadencia, es para hacernos ver, por ejemplo, es 1, 2, 3, 1, 2, ¿no? Sería el básico, entonces, mirá, arrancamos, es taco al aire, 1, media punta, apoyamos, pasamos el peso a la media punta, 2, 3, golpeamos con la planta, 3, 2, de vuelta, 3, vuelve, ¿no? Entonces sería taco, media punta, planta, taco, media punta, ¿sí? Taco, media punta, planta, taco, media punta. Ahí está, entonces, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Un, dos, tres, uno. Después cambiamos de pie, ok. Entonces arrancamos. Pero lo de ellos es mucho más fácil, no es el hacer así, que es más... ¿Viste? Mueven ahí, muestran un poquito y nada más. Nosotros tenemos que coordinar un taco media punta, planta, taco media punta. Y después dicen que son danzas machistas, ¿no? Y el hombre se tiene que desvivir para zapatear la león. Me dicen que los movimientos son lo más similar a Kiko. Pero bueno, yo lo voy a sacar en algún momento. Al chavo, ¿no? Esto es un zapateo medio chavístico, claro. Bueno, sería, ¿ves? Entonces, ahí está. Bueno, pero guarda que te veo bien, ¿eh? Sería un, dos, tres, un, dos Un, dos, tres, un, dos ¿No? Un, dos, tres, un, dos Ahí va, bien, vamos a probar la cadencia Un, dos, tres, un, dos Bien, vamos a probar una vez Y después vamos a dejarlos a ellos Que claramente son expertos en esta posibilidad Bueno, vamos a ver esa Si fuera un rombo adelante nuestro Y vamos a pasar como por las puntas Y si yo le hago así, como que la quiero torear ¿Está bien? ¿No? Es un necesito Se puede, un poquito, ¿no? Y es el momento como de la pollera también Que también es muy, muy sedutor El hombre que zapatea y la mujer que le zarandea Bueno, vamos a probarlo, Mago Zapateame que te zarandeo Ahí está, me gusta, yo lo quiero ver, ¿eh? Qué lindo que sonó eso, chicos ¿Lo podemos volver a reproducir? Zapateame que te zarandeo Uy, qué bien que suena, dale Va, música, por favor Ahí está Va, dale Mirá, ahí está Zapateame, zapateame ¿Verdad, papá? Vente, zapateame, pero Vente, mirá, ahora lo hacemos acá ¿Verdad? Ya, dos, tres, un, dos Dos, dos, tres, un, dos Dos, tres, un, dos Dos, tres, un, dos Chicos, esto, disculpenme, no es para mí Chicos, a ver, Mago El productor quiere ver a ver si te sale una oportunidad más Si no, no va a pasar Aparte, si están riendo de mí en el momento No, 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 no Por eso Solamente para eso Si te dicen Mago, acá tenés que demostrar tu magia Pero el importante es como la, el, el La actitud es importante La postura Vos podés, vos no hacen nada, pero te enfocan acá arriba y vos Perfecto Yo como que se arreba Música, amigo, por favor Adelante, adelante Los paisanos se acomodan Ahí está, ahí me gusta más Ahí me gusta más ¿Qué pasó? Ah, no, danza ¿Dónde está la chilentrina? ¿Ahora que me queda así? Ah, qué chido Chavo Mejor dejemos lo bailo de los chicos Chicos, Rocío y Ariel han venido aquí en este día Estamos celebrando el día de mañana, 25 de mayo Por favor, chicos, demuéstrenos lo que es un pase de baile Por favor, por favor Un fuerte aplauso para Rocío y Ariel Muy bien, muy bien Van a bailar aquí en nuestros estudios Perfecto Música, maestro Música, maestro Ahí está Para el dolor, coplitas del corazón Para el amor, el calor de sus manos Música, maestro Sin olvidos, el pueblo puede crecer La ignorancia en la parca del saber Música, maestro Nunca podrás esconder una verdad Paz y piedad Matando a tu conciencia ¡Fuego! Chacarera No es solo para bailar Los cartones Son aves de libertad Seura ¿Quién pudiera este suelo gobernar ? Sin mentiras, tal vez en otras vidas Y esperanza, que los niños tengan paz Que los barrios que tengan un digno hogar En las calles un grito de justicia Marchando a mis hermanas santiagueras Chacar, chacarera, no solo para bailar Los talcores son ames de libertad ¡Fuerte el aplauso para Rocío y Ariel! La vueltita acá es importante Es importantísimo Y sobre todo lo que yo veo tanto en ustedes Como en todos los bailarines de folclore Es la sonrisa que llevan los dos Es la alegría que tienen este baile Muy lindo Rocío, das clases vos de folclore Contanos, ¿dónde así la gente puede anotarse? Ahora estoy andando en el barrio de Villa de Boto Y de Mataderos Y te pueden buscar por... Sí, o por Facebook Al taller de folclore de Rocío Cáceres Bien O por mail rociofolclore.es Bueno, ahí está apareciendo aquí en el graph Los medios de comunicación Para poder comunicarse con Rocío En caso de que tengan ganas de bailar folclore Chicos, gracias por haber venido Gracias Y no se vayan Ustedes tampoco se vayan de ahí En el próximo bloque viene Paula Basalo Va a estar cantando acá con nosotros Vino con su hijita Y vamos a disfrutar también un poco más de música autóctona Para cerrar con música en vivo como todos los viernes Pausa, amigos Ya volvemos con más Implicados en la tarde ¡Gracias! 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 Gracias.